No puedo ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando un beso Y ahora ya no creo en nada La busco aquí en la habitación, su ropa en el armario que se toma con su olor Y tallando ruidos de energía Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar Y en mi puerta el ruido, sus pasos por la casa sienten ruidos Su risa recurriendo los pasillos La vida se me toca eterna, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está, si me falta el ruido Sus pasos por la casa sienten ruidos Su risa recurriendo los pasillos La vida se me toca eterna, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está Busqué, no sigo aquí, busco los motivos que ayuden a seguir Pero no sirve de nada La busco aquí en cada canción, no logro imaginar el deseo Aún mejor, su trasluce la ventana Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar Y en mi puerta el ruido, sus pasos por la casa sienten ruidos Su risa recurriendo los pasillos La vida se me toca eterna, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está Si ella no está Si ella no está, si me falta el ruido Sus pasos por la casa sienten ruidos Sus pasos por la casa sienten ruidos Su risa recurriendo los pasillos La vida se me toca eterna, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está Que me falta, que me falta, que me falta el ruido Y donde quiera que estés